En el sector Chiriquí de Valledupar, un menor de 9 años resultó herido con arma de fuego a la altura de la cabeza por un cobradiario, quien en medio de un acto de intolerancia abrió fuego contra un cliente. De acuerdo con las primeras informaciones, un cobradiario llegó hasta el mencionado sitio la noche del martes y sostuvo una discusión con un cliente. A los pocos minutos sacó el arma y realizó disparos quedando lesionado el niño que fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica debido al impacto que presentó en la cabeza. La sigín de la policía arribó a la zona e inició las averiguaciones correspondientes. Al parecer el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y se encuentra tras la captura del responsable que al parecer está plenamente identificado. Entre tanto, el menor permanece bajo pronóstico reservado.